Bueno, seguimos en Maza Plasencia y ahora vamos a ver el proceso de entrega de los coches. Finalmente llega a sus dueños el coche que estábamos siguiendo desde que llegó en la madrina, pasó por las inspecciones, fue lavado, encerado, detallado y finalmente llega a los clientes finales. Siempre es emocionante ver la cara de la gente recibiendo su coche nuevo en un carbón. Claro, bueno, la entrega es el momento más emotivo que tenemos. Es cuando después de todo un proceso, como bien lo mencionas, de la madrina y un proceso interno para placas, para crédito, para todo, finalmente ya el cliente se lleva su carro. Bueno, es lo más emotivo que tenemos, por eso es que siempre dedicamos suficiente el tiempo para explicarle cada detalle de su carro, cada botón que tiene, cada función que tiene, que independientemente ya lo debieron de haber contemplado cuando la compra. Ahorita es cuando se les explica ya su carro y bueno, es lo que causa más emoción. Bueno, pero me imagino que después de recibir el coche también está lo que viene después de la entrega, la vida del coche después que el cliente ya lo recibió, los servicios, cada cuánto tiene que traer, lo presentas al gerente de servicio, etc. Claro, mira, nosotros sabemos que la atención post-venta es lo más importante que hay, porque bueno, nuestra atención no se acaba aquí, no con la venta, continúa en post-venta, que sabemos que eso es lo que le da al cliente la última sensación de su compra. Por supuesto. Y lo que hacemos es, les presentamos, una vez que acabamos de explicar el carro internamente y externamente, les traemos a su asesor de servicio para que se sienta más identificado con qué persona lo va a atender en el área de servicio. Nos presentamos y le explicamos un poco lo que es full circle. Full circle es levantar su carro en taller también y le hacen una inspección general para que el cliente ya vaya con cierto conocimiento al área de servicio. Explícanos la decisión de tener mujeres como asesores de servicio. ¿Por qué eso? Bueno, yo creo que sí somos de las pocas o la única agencia, me atrevo a decirlo, que tenemos asesoras de servicio. Bueno, siempre es más cálido que te reciba una mujer en el área de servicio. Bueno, son asesoras que no quitan, que no tengan preparación. Obviamente, están súper preparadas para explicar las cosas técnicamente y quieras que nos crea cierta confianza dentro del cliente que viene a traer su carro a servicio. Eso es algo que les va a encantar. Bueno, entonces ahora esta pareja que estamos viendo va a terminar por salir con su coche. Ya van a llevar el vehículo a su casa y es el final de un proceso. ¿Cuánto tiempo toma Carolina esta entrega, digamos? Es el momento en que conocen su coche. Mira, la entrega toma aproximadamente como media hora, porque como te lo comentaba, explican cada botón y cada detalle de la unidad. Varía, obviamente, hay gente que tiene obviamente más dudas o menos dudas, pero en promedio podríamos decir que es media hora. En 30 minutos ya más o menos sabes qué es lo que tarda tu coche, ya te puedes salir y disfrutar de tu nuevo Mazda. Bueno, con eso les dejo, con la imagen de Carolina, con la imagen de Mazda Plasencia y con la idea mucho más cercana a la realidad de cómo funciona un distribuidor de automóviles. En este caso utilizamos Mazda Plasencia como ejemplo. Es una agencia de tamaño mediano, como les decía en un principio, pero con mucha actividad, con mucho más actividad de lo que les gustaría a muchas grandes. y con eso nos despedimos por ahora. Muchas gracias, nos vemos aquí con más en La Cochera en la siguiente semana. Distribuidores Toyota México. Calidad que te hace sentir bien. Presentó. Calidad que te hace sentir bien. Calidad que te hace sentir bien. Calidad que te hace sentir bien.